Aproximadamente a las 7 de la mañana la policía de Salta tomó conocimiento sobre la presencia de un grupo de 3.000 personas en los terrenos que se encuentran entre los barrios San Remo y Parque La Vega. Los mismos están distribuidos en 1.200 carpas. Inmediatamente se montó un servicio de seguridad, no sólo para proteger la integridad de quienes están emplazados en estos terrenos, sino también para que no se produzca algún tipo de desmán, algún tipo de inconveniente con los vecinos de ambos barrios, tanto de San Remo como de Parque La Vega. Posteriormente a las 9 de la mañana un grupo de 700 manifestantes, podríamos decir, 700 personas, decidieron marchar hacia la rotonda de Limache donde cortaron el tránsito sobre Avenida Tabela solicitando soluciones habitacionales y que se le entreguen estos terrenos. Posteriormente aproximadamente a horas del mediodía decidieron desistir de esta actitud y volver a ocupar los terrenos donde antes estaban emplazados. Hasta el momento no hay una orden de desalojo. Recordamos que la fiscalía que está a cargo de este caso, la fiscalía número 1, a cargo del doctor Alejandro Esteban, quien hasta el momento no se ha despedido al respecto. ¿Esto podría ser inminente teniendo en cuenta que ayer salió un comunicado también desde el gobierno? Hasta el momento, bueno, tras los anuncios del ministro Parodi, bueno, queda en manos de la justicia la decisión y la orden de desalojo o no de estas personas. Mientras tanto la policía de Salta ha montado un operativo de seguridad de manera preventiva que ya está funcionando y está garantizando lo que es, digamos, la integridad de estas personas y también de los vecinos del lugar. ¿Se vieron inconvenientes entre gente que está dentro del asentamiento y los de los barrios aledaños? Hasta el momento no se han registrado inconvenientes, así que se está trabajando para que todo siga de esta manera. ¿Se puede decir también que la policía lo único que está haciendo en el lugar es vigilancia? Sí, en estos momentos se está realizando una tarea preventiva, en prevención de delitos, no sólo por lo que puede ocurrir en estos asentamientos, sino que hay personas también que aprovechan este tipo de movimientos para realizar algún tipo de tarea delictiva, así que en estos momentos la policía de Salta está trabajando al respecto.